Otro fin de semana Son diferentes a los demás No olvides, alma mía Que eternamente te seguiré adorando Y que en mis noches seguiré esperando Esperando, esperando, esperando por ti Te quiero tanto que ya es imposible vivir sin ti Te llevo dentro, dentro, muy dentro, dentro de mí Y otro fin de semana quiero pasarlo por siempre a tu lado Eternamente enamoré, 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 enamoré Te quiero tanto que ya es imposible Es imposible vivir sin ti Te llevo dentro, dentro, muy dentro, dentro de mí Y otro fin de semana quiero pasarlo por siempre a tu lado Eternamente enamorado, enamorado de ti